... ...impresionante, impresionante lo que le vamos a contar. Pasó en Argentina. Antisociales ingresan a una tienda de vinos. Allí no solamente amenazan con robar, sino además con llevarse al hijo del propietario. Secuestrarlo. Fue un momento de terror, sabe, para esta persona. Pero aquí aplica esa frase que usted ha escuchado muchas veces. El mejor amigo del hombre. Ve a quien ayudó a frustrar el hecho. Primero ingresaron a la casa donde estaban mi esposa y mis hijos, los maniataron ellos... ...y después nos fueron a buscar a mí y los empleados al negocio. En ese momento yo me suelto de ahí, me voy para donde está mi familia... ...y cuando llego estaban todos maniatados. Yo, la mejor voluntad, les dije que les iba a dar el dinero, les ofrecí la llave del vehículo. Todo, todo, todo. Había mucha tranquilidad en ese momento, no puedo decir lo contrario. Después que le di todo, me volvieron a atar muy fuerte ahí y me dejan tirar en el lavadero. Y yo cuando me empiezo a arrastrar hacia el comedor y cuando veo la siguiente imagen... ...es ver al tipo saliendo con mi hijo. Y en ese momento a mi esposa le dijo que si iban a llegar porque yo no le había dado todo el dinero. En ese momento yo, mágicamente, porque la verdad que no encuentro otra explicación... ...yo me desaté y aparecí parado y ahí salí corriendo y lo agarré al delincuente... ...y lo saqué a mi hijo y me concentré en buscar el arma. Ahí cuando vi el arma, lo agarré, se la pude sacar y me la puse entre las piernas... ...con las dos manos fuertes y no me iban a sacar el arma. No me iban a sacar el arma, el arma era mi objetivo. En ese momento mi perro me ayuda. Una de las empleadas que había quedado desatada...